¿Qué es la confección del equipo? El llamado no es solamente aquellos que puedan producir dentro de la cancha, sino los que puedan manejar este tipo de presiones. Pues hay que esperar a que pase el tiempo, pero en los equipos que pudiesen ser llamados hoy a pelear el campeonato, en argumentos jerárquicos, Táchira debe ser más fuerte. Después evidentemente hay que jugar y la Guayra está jugando muy bien, Caracas va a pelear, eso es totalmente cierto. Pero bueno, nosotros tenemos jugadores experimentados que saben cómo salir campeón, que saben manejar estos momentos, que saben lo difícil que se viene el campeonato, que saben lo difícil que ha sido hasta ahora. Y eso es un punto importante a favor nuestro. Repito, eso no te va a asegurar nada, pero bueno, tenemos la confianza de que en ellos puedan recaer responsabilidades importantes en algunos momentos y que puedan contribuir hacia el colectivo. El último partido creo que fue una evidencia de eso, más allá de que aún falta mucho, sabíamos que era un partido visitante importante como para traer los puntos y bueno, aparecieron las figuras, el caso de César, el caso de Tancredi, o sea, de jugadores de experiencia, el caso de Gerson, y en eso pues nos vamos a basar de aquí en adelante. El partido del fin de semana, a diferencia de la fase anterior, pues tenemos una semana completa para trabajar y después de esta semana, otra semana larga. Entonces, bueno, lo vamos a aprovechar para intentar sacar una ventaja de local, para que ojalá pudiésemos nosotros llevarnos un resultado que nos dé la oportunidad de que en Valencia el partido esté completamente a nuestro favor y que eso nos dé la disposición, además de pensar en algún momento en los partidos alrededor de ese partido de vuelta. Es decir, en este partido de ida, nosotros jugamos el domingo y recién volvemos al siguiente domingo, pero en el de vuelta está inmerso en un partido del torneo el día domingo y otro partido el domingo siguiente. Entonces, si nosotros pudiésemos sacar una ventaja el día domingo acá, en nuestro estadio, en nuestra cancha, sería muy valioso, sobre todo para lo que significaría para el torneo. Después, bueno, evidentemente Carabobo es un equipo difícil, no ha perdido en todo el semestre, no va a ser sencillo, pero bueno, es la idea, ¿no? Es la idea de no recibir goles, de poder llevarnos una ventaja, de poder sacar provecho de nuestra localía y de aprovechar, pues que estamos a dos partidos, de poder estar en una semifinal, pues que en ningún ámbito deportivo es nada fácil. Así que estamos bien, estamos tranquilos, vamos a llegar completo, a excepción de Wilker por lo de la suspensión, pero vamos a llegar bastante, bastante bien. A nosotros nos afectó muchísimo en el partido con Carabobo, el partido de Puerto la Cruz, no solo en lo físico, sino en lo mental, y eso pues nos terminó costando muchísimo, sobre todo en el arranque del encuentro. Creo que Carabobo hizo un gran partido acá, probablemente sea el mejor partido que hizo en el semestre, y nos agarró también uno que fue también uno de los peores o el peor que nosotros hemos tenido. Sin embargo, más allá de que lo pudimos perder, tuvimos oportunidad, el equipo en algún momento se volcó en el ataque, lo intentó. Entonces, pues bueno, hoy ya es otra característica el partido, porque hay un conocimiento tanto de ellos hacia nosotros, como de nosotros hacia ellos. Entonces, nosotros intentaremos aprovechar que probablemente nosotros somos un poco más amplios en las posibilidades, que tenemos posibilidades de variar en virtud de sacar provecho de lo que a ellos les podría ser difícil de contener. Además, ellos juegan hoy con el Anzuate en un partido del torneo. Entonces, bueno, van a traer un desgaste, porque al parecer también van a venir a ser vía terrestre, porque no consiguieron pasaje. Entonces, pues bueno, intentaremos que nosotros podamos ser un equipo muy fresco de la cabeza, del cuerpo, y que podamos sacar provecho de nuestras ventajas. Una, conocerlos. También ellos nos conocen, pero bueno, hoy lo conocemos mucho más, nos enfrentamos, ya tenemos una sensación diferente y estamos en nuestra casa. Entonces, vamos a ir con todo, con todas nuestras posibilidades. La única duda hasta ahora es que estamos esperando el tema del sub-18, a ver qué es lo que va a terminar sucediendo con lo de la norma, pero el resto, pues bueno, pondríamos el mejor once que tengamos en disposición para este partido. En estos dos partidos, sobre todo, en el de Zamora, sobre todo, fue un partido en donde el equipo quizás puso algo nuevo en la mesa, ¿no? Algo que probablemente antes no tenía tanto, que era pelear. O sea, realmente peleamos el partido. Creo que fuimos, o sea, de manera leal ambos equipos, pero lo peleamos. O sea, hubo una sensación importante de garra, de lucha, de entrega, de poder generar un resultado positivo y eso nos terminó dando una fortaleza importante porque ese partido era trampolín. No solamente para pasar en la Copa, sino pues porque veníamos de la derrota, veníamos de que, pues no habíamos sacado ventaja de local. Y eso nos terminó sirviendo en lo emotivo. Y, pues bueno, nos llevó incluso en alguna faceta a terminar sacando el resultado en Caracas contra Petal. Así que, evidentemente, nosotros de visitante hoy hemos hecho una fortaleza importante que pretendemos también tener de local. De local nos ha costado, pues, hemos tenido, sobre todo en los dos partidos que no pudimos ganar, no pudimos contrarrestar algunas circunstancias que nos venían sucediendo, que lamentablemente terminaron perjudicándonos. Nosotros no queremos usarla como excusa, sino pues como una circunstancia en la cual debemos aprender a sobreponernos de las situaciones. Así que, este fin de semana el equipo va a estar bien, completo, recuperado. Y eso debería ser una amplia posibilidad para que Pueblo Nuevo sea el escenario de un triunfo, el escenario de una posibilidad en la cual nosotros podemos sacar provecho y llevarnos una ventaja que nos daría la oportunidad de ir a Valencia dentro de la cantidad de días que se para la ida de la vuelta, con la oportunidad de, ojalá, Dios mediante, conseguir la clasificación a la semifinal. Bueno, a mí me gustó mucho lo de los dos atacantes, tanto en la Copa cuando jugó Ronaldo como en el torneo cuando jugó Ángel. Pero bueno, es una de las facetas que hoy nosotros tenemos como fortaleza. Porque, por ejemplo, el fin de semana que ganamos y jugamos bien, en el banco estaba Orozco, estaba Reyes, estaba Mesa, estaba Sánchez. No es sencillo hacer la alineación. O sea, creo que hoy va a ser el momento de aquí en adelante donde más gente va a estar en disgusto conmigo porque todos vamos a tener una alineación diferente en la cabeza. O sea, porque hay tantos buenos jugadores que, bueno, va a ser dificilísimo, ¿no? Lo que sí creo es que hoy tenemos una muy buena posibilidad de que los que entran hagan un gran trabajo y que podamos nosotros tener herramientas diferentes para ganar. Y que en el momento que nosotros sintamos la necesidad de un cambio, pues ese cambio sea en cualquier circunstancia y que nos termine dando una posibilidad importante. O sea, ya van dos veces en este torneo que nos toca hacer cambio en el entretiempo. No es una disposición en contra de un jugador en especial ni nada por el estilo, sino en la oportunidad de hacer mejor al equipo. Y, pues bueno, eso es lo que estamos intentando conseguir. Entonces, hoy se ha ido sumando a Ángel, se ha ido sumando a Lee. Ya viene Marcos que seguramente nos va a dar una posibilidad de juego que no tenemos. Y en ese caso, pues, lo importante es que tenemos suficientes herramientas para poder tomar provecho. Eso hoy en día, o sea, para este momento, nos dará la oportunidad de enfrentar cada partido en virtud de poner el mejor que nosotros podamos. Porque probablemente en el tema de los movimientos de las alineaciones y la dosificación, nosotros estamos en una etapa en la cual no haga tanta falta. Es decir, nosotros cuando iniciamos los 21 días que pasaron de los 7 partidos, era diferente porque eran 7 partidos en 21 días. No era sencillo más los viajes y todo eso. Nosotros vamos a jugar este domingo y después volvemos a jugar el siguiente domingo. O sea, vamos a tener dos semanas largas para recién entrar ahí a un domingo, miércoles, domingo. Que bueno, que teóricamente nosotros hoy ya podríamos contrarrestar sin ningún problema. No habría necesidad de hacer mayor cantidad de variantes. Lo que pretendemos, que no es fácil, evidentemente hay que jugar, Carabó es un gran rival y no pasa solamente por lo que nosotros querramos. ¿Cuál sería la pretensión hoy? Bueno, que el domingo nosotros sacáramos un resultado altamente positivo y que la vuelta tú pudieses hacer algunas variantes para que ese equipo que jugó probablemente en Puerto Ordaz tenga una dosificación diferente y pueda llegar al partido metropolitano aquí y no los desgastes el miércoles si ya pudiste sacar el resultado acá. Pero bueno, o sea, no es sencillo. Si nosotros pasáramos en ese momento de la Copa de Venezuela, Dios mediante, pasaría nuevamente una semana larga para venir nuevamente un domingo, miércoles, domingo. O sea, no va a ser tan continuo. Hasta que lleguemos, Dios mediante, a la final, si se puede llegar, no va a haber tantos partidos consecutivos. Entonces, lo que nosotros hoy pretendemos es que el equipo tenga una continuidad y que esos dos o tres nombres que hemos ido variando sea en pretensión de lo que nosotros podamos de hacer tres en defensa o cuatro o hacer dos en el ataque o tres. Entonces, en esa posibilidad se variarían algunos jugadores. Pero no en general haríamos un movimiento muy grande porque, bueno, estamos en partidos muy necesarios. O sea, a partir de aquí en adelante, cada resbalón va a costar muchísimo. No hay mucha oportunidad de error. No hay margen de error. Ni para nosotros ni para los rivales. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esas características que va dando el campeonato. Nosotros hemos tenido partidos muy buenos de local. Por ejemplo, con Atlético Venezuela o con Tucanes, en donde estuvimos tranquilos para armar el equipo. El equipo llegó completo, firme, trabajó, llegó bien. El partido con Portuguesa, pues bueno, no es querer ser reiterativo nuevamente, pero fue todo el tema de la época del módulo de la selección y todo ese tipo de cosas. Y el partido con Carabobo, como lo dije, la verdad nos pesó en exceso el partido en Puerto La Cruz, tanto física como mentalmente. Y eso nos costó ante un rival que vino muy dispuesto, vino muy equilibrado, vino muy alineado y nos costó. Bueno, pareciera que de aquí en adelante nosotros no tendríamos un conflicto más, o sea, que pudiésemos nosotros valorar como un inconveniente y que podríamos nosotros tener de local una buena capacidad de hacer las cosas diferentes. Siempre en el fútbol existe una circunstancia importante porque es casi siempre un estado emocional. Y bueno, la posibilidad de que el grupo esté juntos, unidos en un viaje y una concentración, te da la oportunidad de que se pongan de acuerdo, de que conversen, de que se aíslen, de que puedan estar solamente enfocados a una situación. Normalmente el viaje te da eso, o sea, el partido de visitantes te da esa oportunidad. Y bueno, hoy estamos convencidos de que el equipo debe ganar tanto de local como de visitantes, que no solamente podemos hacernos fuerte y decir, bueno, que vamos a ser campeón porque después lo nuevo va a ser nuestro fortín, nos va a dar cosas diferentes. Nosotros tenemos que lograrlo en todas partes y eso es lo que hemos ido pretendiendo. Igual, creo que más allá de que se nos escaparon cuatro puntos de local, pues bueno, hace tiempo que nosotros no perdemos acá. O sea, hace mucho que Tachira es un equipo muy fuerte en su casa y bueno, nos ha faltado en alguna circunstancia atinar, pero creo realmente que nuestra mayor posibilidad para ser campeón realmente, de que es un equipo muy fuerte en su casa. ¿ Phoenix? ¿Cuál es el equipo muy importante? ¿Cómo se hace? Gracias por ver el video.